Hola a todos, bienvenidos a Enruta. Esta vez estamos en... Uy, se puso yo. Estamos en el parque urbano El Bosque, ubicado en donde? En Valdivia. Entonces estamos aquí en Valdivia, en este parque que queda al sur de la ciudad. Bastante complejo llegar, la verdad. Así que lo ideal es que tomen un auto, si es posible. Igual en transporte público se puede llegar, pero tarda bastante. Estamos en esto que es una reserva ecológica. Así que acompáñanos a revisar todos los senderos. Acá estamos en el humedal del parque El Bosque. La verdad es inmenso. Es gigante. Es gigante. ¿Qué te pareció hasta ahora? Me llama la atención el hecho de que parecía que es solamente tierra y que uno pudiera caminar libremente, pero viendo acá abajo hay agua, abajo de todo esto. Está la humedal. Entonces, como que esa ilusinóptica me llama la atención. Sí. Pasan bueno en todos los humedales, pero este es gigante. Este es muy grande. Es increíble que esté al lado. No sé si te paras. No sé si te pasa, pero ahí al lado hay una una comunidad y un supermercado. Hay como una zona residencial súper tranquila y todo esto. Y al lado de esto tienes este paraíso, que es un tremendo paraíso, ¿no? Que es un bosque. En parte es casi una selva. O sea, es impresionante lo bien cuidado que está. Está lleno de pájaros. Además, nos quedamos callados un minuto. Un minuto. Se escuchaba todo. Todo, todo. El agua, los pajaritos. Sí. Todo. Ya. Entonces vamos a ir recorriendo los senderos. ¿Para dónde vamos? Por abajo. Ya. Por abajo. Yo aquí sigo ordeno nomás. Así que vamos por aquí abajo. Y nada, ¿a este parque? ¿Cuánto cuesta venir a este parque, Fefi? Fíjate que a lo mejor está muy barroso. ¿Barroso? Da lo mismo. Somos todoterreno. Vamos. No, está firme. Esa parte que está barrosa nomás. Ya, vale. Ya. ¿Cuánto cuesta, Fefi, venir a este parque? Uy, no me acuerdo. Creo que mil. Mil. Mil pesos. Eso es un equivalente a... La niña de las divisas. La niña internacional de las divisas. La internacional. Creo que... Más de un... Un poco más de un dólar, ¿no? Un poco más de un dólar. Sí, más o menos. Ahí vamos a dejar la cifra aquí abajito. ¿Y en euros? ¿Y en euros? ¿A cuánto está el euro? A 900 y algo. Ah, ya. Entonces ahí sí es casi... Casi un euro. Casi un euro. Ya. ¿Preguntamos el otro? Ya. ¿Y en Joan? Ya, por niña internacional de las divisas. ¿Y en Joan? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Te lo voy a dejar aquí abajo. En Joan. Bueno, es muy lindo que aquí abajo hay... Hay como... Lugares donde alimentan a los pajaritos. También pueden anidar. Ahí les dejan comida. Les dejan... Como una mini casita. En todo caso. Recomendable venir con día de lluvia. Yo creo que no. No, ¿cómo? O sea, si es una lluvia muy extrema, no sé. Por lo menos yo... Al menos que tengan buenos implementos porque es bien barroso. Entonces me imagino que es una lluvia fuerte. Eh... Complicado. Pero no es posible. Es un... Un trekking, un sendero bastante amigable. Sí. ¿Trekking como para expertos? No. ¿O para principiantes? Para principiantes. Ya, como nosotros. Venir a pasear. Miren esto. Esto está... Esto es un paso. Un paso un poquito más atrás. Vamos a ir ahí. ¿Qué? ¿Me están sacando una foto? Se están sacando fotos porque esto está tenebroso. Así que vamos para allá. Esto es más oscuro de lo que se ve en la cámara en todo caso. Es un paso mucho más oscuro. Mira bien. ¿Ves? O sea, esto obviamente está hecho artificial. Como con esos palos. Claro. Pero el coligüe como que sostiene todo esto y crece por acá. Claro. Pero claro. Ahí se ve una marra. Obviamente. Pero está bacán este paso. Todo eso como de techo es totalmente natural. El coligüe crece como para todos lados. Es como un primo bien lejano del bambú. Ya. No sé si caché el bambú. Sí, sí lo caché. Sí. Este también. Y para hacer construcciones los scouts lo usan mucho. Sí, es resistente. Los scouts lo usan mucho. Para hacer sus construcciones. Pero cuando van a acampar sirve mucho el coligüe. Muchísimo. Bueno, esto es lo que les decíamos con la fefi del humedal. Que ahí se da esa ilusión óptica de que es como un pastizal. Pero aquí está todo así abajo. De todo ese pastizal. ¿Cierto, Fefi? Sí. ¿Cómo vamos allá atrás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Vamos bien? De la espadilla. Espectacular. ¿Por dónde vamos? Tú. Además que me gusta harto de que está todo bien marcado. Entonces no hay forma de perderse. Sí. ¿Por dónde vamos? ¿Por allá arriba? ¿O por allá? ¿Por dónde vamos? Derechito. Derechito. Vamos caminando derechito. Aquí ahora se largó. Va a llover un poquito. Sí. Mira, allá arriba había un mirador. Sale. Sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos. No. Sí, tenemos tiempo. Tenemos tiempo porque... ¿En cuánto crees que se puede recorrer este parque? Más o menos. Bueno, ya nos dijeron entonces. ¿Cuánto nos dijeron? Ya, pero esto era para la cámara. Esto era para el video de YouTube. Para que pensáramos que éramos secos. Yo creo que aproximadamente unos 40 o 45 minutos. Si ya la gente nos escuchó. Bueno, 40 o 45 minutos caminando tranquilos. Quizá una hora si van sacando fotos, van mirando. Claro. No van solamente caminando. Pero para hacer ejercicio, ¿tú lo recomiendas? Sí. Sí, completamente. Aquí se respira rico. ¿Es cómodo? Es cómodo. Es cómodo de recorrer. Sí, es cómodo. Se respira rico aquí. Como aire fresco. Súper fresco. Es como un pulmón en parte. Este pequeño parque. Bueno, llegamos al mirador igual. Llegamos al mirador igual. Mira. ¿Cómo estás, May? Qué lindo. Qué lindo. Tengo todo. Te lo he mojado. Ya, estando aquí en una de las últimas senderas. Nos vamos despidiendo ya de este capítulo de En Ruta. ¿Qué aprendimos hoy? Sí, sí, sí. Hoy aprendimos sobre humedales, sobre la importancia de los humedales. Una de las razones es evitar la inundación. Por ejemplo, en estas zonas que llueve mucho, se puede considerar como una forma de anticontaminación, como un pulmón. Y para mantener la biodiversidad. Claro, para mantener la biodiversidad de varias especies que aquí conviven en paz, tremendamente en paz. Y por eso los seres humanos no podemos interferir en eso. Sí, es un pulmón, ¿cierto? Sí, es un pulmón, ¿cierto? Sí, es un pulmón, ¿cierto? Exacto. Entonces eso, los esperamos para el próximo capítulo. Espero que estén muy bien. ¿Algo que decirle a la gente? Vale la pena venir para acá, ya sea por aprendizaje o para distraerse un poquito del urbano. Sí, es una muy buena oportunidad para despejarse, barato, 100% vale la pena. Y eso, suscríbanse al canal, ¿cierto? Suscríbanse. Dejen su comentario bonito. Dejen un comentario bonito por si les gustó el bosque y la caminata. Espero que estén muy bien, nos vemos en el próximo capítulo de En Ruta. Chau, chau. Chau.